La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de alias Pinky en operativos adelantados en el barrio Arenal. Y con actividad de inteligencia logramos dar con la captura de una persona por orden judicial. Esta persona es integrante de una estructura denominada Los Araganes, que estaba orientada o se dedicaba al cobro de extorsiones en toda la Comuna 1. Nos estaban extorsionando a los comerciantes y a la comunidad en general. Hacían cobros entre 250 mil pesos a 500 mil pesos a la comunidad. So pena de no atentar contra la vida de estas personas. La estructura ya se había capturado los otros cuatro integrantes. Nos faltaba esta persona que se había dado a la fuga, pero por buen trabajo investigativo se logra dar con esta captura. Esta persona obedece al nombre de Liodanis Aguilar. Era conocido en el mundo criminal como alias Pinky. Básicamente esta persona era el encargado de hacer las amenazas y cobrar las extorsiones a todos estos ciudadanos. Alias Pinky, de 43 años de edad, se les indica del delito de extorsión y quien exigiría sumas de dinero que irían desde 200 a 500 mil pesos a comerciantes de la Comuna 1 a cambio de dejarlos trabajar y no atentar contra la integridad de ellos o de sus familiares. Estaba cobrándole extorsiones básicamente a nuestros comerciantes. Iba a las tiendas, a las ferreterías, a todo el comercio como tal de esta comuna, sea de las playas, del Arenal, de la Campana y le estaba haciendo estas exigencias. Esto se estaba presentando alrededor de hace un año. Bueno, asumimos la investigación como gaula gracias a la información de la comunidad. Por eso invitamos a la comunidad a seguir denunciando y confiando en las autoridades, en este caso en el gaula de la policía. Adelantamos el trabajo investigativo y se logra hoy con esta captura la desarticulación total de esta banda. Al capturado le fue dictada por un juez de la República medida de aseguramiento en centro carcelario.